No hay más, ¿no? Ah, las bandejas, vale, vale. Aquí tenéis ollas para trasvasar de sobra. ¿Hoyas grandes? Sí, ollas grandes. Las estamos buscando además. Es demostrar que en una ciudad como Zaragoza, en lo recogido prácticamente en estos últimos 3 o 4 días, podemos dar de comer a 5.000 personas con comida en buen estado que iba a ser desechada y que no iba a llegar a los circuitos. Son productos básicos, zanahoria, pimiento, patata... Sí, de hecho lo curioso es que podríamos haber duplicado, triplicado, bueno, había toneladas, 100 toneladas de alimentos. Lo que pasa es que, claro, lógicamente no podíamos absorber todo. Es curioso, cuando te pones a ver todo lo que se desperdice y los propios agricultores te lo dicen, son conscientes de todo lo que se pierde. ¿Qué necesitáis? Voy buscando recipientes. ¿Te han traído uno blanco enorme? Sí. Lo estamos llevando bastante bien. Un poquito fuera de obra, pero un pelín que para la gente como mi persona yo creo que tampoco es tan grave. De Mercasaragoza estamos cocinando berenjenas, coliflores y casi todo de Mercasaragoza lo demás lo estamos llevando todo al mercado. Es un mercado que más posta y que a partir de las dos, todo el mundo que quiera se puede llevar todos los productos que quiera, tanto fruta como hortalizas. El postre de la comida que se va a dar y luego todo lo que quede después de dar una pieza o dos a cada persona se repartirá a todo el mundo que quiera llevarse a casa fruta. La idea es que no sobre nada. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo soy maquinista de Renfe. ¿Y esto lo haces como voluntario? Sí, esto lo hago como voluntario. Queremos concienciar que hay gente que se muere de hambre y nosotros tiramos mucha comida. ¿Eso será también para que le pongan la comida? La comida, claro. No, primero que servís dos cosas, ¿no? Sí, 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 solo para que luego lo sepan. Vale, vale. Ya, vale, ya. ¿Qué es lo que habéis aportado vosotros? La Brigada Aragón ha aportado dos cocinas arpa móviles de campaña. Estamos comprobando también mucho la eficacia y lo que está dando de resultado, con lo cual es también una experiencia para nosotros. Supongo que ellos os irán preguntando, ¿cómo funciona este fuego? ¿Cómo se hace lo otro? Exactamente, les asesoramos. Oye, Neito, que el fuego esté más bajo, dame más potencia, lo estoy haciendo bien, necesito subir algo más. Pues las tiráis al contenedor de orgánico. ¿Dónde le lo lleváis? Pues a la mesa ya para repartir en una de las zonas donde va a ir. ¿Ha salido rico o no? ¿Sí? Me encanta, sí. Probarlo, probarlo. La mejor, la mejor. Es una ración. Es una ración. Creemos que es suficiente para cualquier persona. Pero evidentemente si alguno tiene mucha más hambre, un poquito más sí que podremos servir. ¿Da pena que se tire tanta comida? Pues hombre, sí. Porque mira, que se puede dar de comer a 5.000 personas con todo lo que se iba a tirar, pues da pena porque hay gente que las pasa bastante jodidas. ¿A qué te dedicas tú? Empezaría a estudiar al año que viene la carrera. ¿Y ya concienciada desde tan joven? Joder, pues os espero. Es que como para no estarlo. Es que por mucho que seas joven, que se creen que somos ahí medio tontos. ¡Dale! Tenemos aquí una fritada o pisto que está buenísima, pero cuando vemos si se hace mucho tapón, mandamos a la gente a la zona de arroz, que también está bien bueno. Arroz tenéis allí, fritada aquí. ¿A qué te dedicas tú y por qué has decidido participar? Pues mira, yo soy profesor de trabajo social en la Universidad de Zaragoza. Soy sociólogo y precisamente el tema de la alimentación y la exclusión es un tema súper importante. Y aquí queda demostrado que hay mucha gente que tiene problemas de nutrición, por ejemplo en Zaragoza, y que sería innecesario. ¡A la cuestión! ¿Qué servilletas van allí? Y ha habido una señora que se me ha acercado muy cerca y me dice, por favor, no tengo dinero para comprarme fruta. ¿Puedo coger fruta? Sí. Y se ha ido, ha ido a casa, ha traído un carro y se ha cogido fruta y algo de verdura. Mira, es tan fácil como que pongan dos precios. El que quiera la manzana que brille con cera, que la compre. Pero los que podemos pagar menos porque no podemos tener acceso a una alimentación sana. Somos una asociación de acompañamiento a personas sin hogar y hemos hablado con ellos y hemos venido a pasar el día de la mañana aprovechando el evento. El de arriba se lo lleva todo, el de abajo. Y tras el evento objetivo conseguido, aquí en las basuras, solo vemos bandejas vacías, nada de comida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!